Lo que sí tengo es velocidad y yo creo que mucha gente se dio cuenta de eso al final del año y el potencial que puedo tener. Yo creo que eso puede ser suficiente para tener una plaza en Formula 2. Sí, yo creo que la temporada mía de F3 de este año fue bastante interesante. A ver, al principio del año fue un poco complicado, por lo que estaba muy enfermo en los test de pretemporada, entonces no pude hacer mucho trabajo con el equipo y eso, adaptándome al carro nuevo y las primeras carreras. Empezó todo como a desenredarse poco a poco, pero eso obviamente se demora un poquito y ya cuando se empezó a desenredar y teníamos la velocidad, en Monaco íbamos rápido, pero no se dio otras cosas y después llegamos a Barcelona, que yo digo que venía a Palapol y después un poquito de viento en la última curva, me acabó la vuelta y al final del día, yo creo que de ahí, el resto de la gente vio que era un cohete. La carrera 1, la sanción no fue ideal, por lo que para mí yo quedé en el podio, todo el mundo tenía llantas nuevas, yo tenía llantas viejas y así todo tenía chance para ganarme la carrera. Yo pensé que el primero le iba a dar una penalidad, entonces yo dije voy a quedar aquí, no me quiero estrellar tampoco y quiero tener buenos puntos y al final me terminaron dando la penalidad a mí. Entonces sí, es muy complicado eso, pero al final del día son las reglas, a veces uno las entiende de una manera y no funciona así, pero yo aprendo de eso, obviamente lo tengo en mente para el siguiente año y mirar a ver qué pasa. Al final del año fue bastante bueno, por lo que encontré un buen balance, encontré un buen sitio mentalmente y sé lo que me tengo que enfocar en ahora en adelante para poder ir rápido. Yo lo vi muy estresado, si te digo la verdad, y yo le quería repagar a mi papá todo el trabajo que había hecho por mí, entonces yo le quería ayudar mucho. Y bueno, al final del día fue bastante chévere, lástima que se le rompió una montura que agarra el motor y después de ahí ya toda la carrera se empezó a desbaratar, pero el momento que el carro estaba al 100, mi papá creo que era el Toyota más rápido, estaba ahí peleando en la punta. No sé si teníamos suficiente para ganar, pero sí teníamos suficiente para quedar de pronto hasta los cinco primeros. Está haciendo un trabajo espectacular, pero ya el próximo año no tiene silla en un Williams, entonces yo creo que si sigue haciendo un trabajo así, de pronto puede conseguir la silla de Audi. Es bastante chévere de ver, le está poniendo en la pelea a Albon, le está clasificando en Q3, le está poniendo ahí especialmente en pistas que no conoce, Servaisan, por ejemplo. Entonces sí, yo creo que Monza fue un poco difícil para él, porque es la primera vez que estás viviendo todo, entonces no tienes esa experiencia de qué es lo que va a pasar, pero mostró que ya cuando tiene la experiencia puede estar ahí en la pelea. ¡Gracias!